muy buenas gente bienvenidos a simulacrum no os acordáis que es una encuesta en youtube preguntando cuánto fan de silent hill hay suscritos a este canal bueno era por subir este videojuego indie que se llama simulacrum y han liberado el primer capítulo ya traducido al español para que lo pueda disfrutar todo el mundo y como veis hasta el menú es un poquito inspirado en la saga silent hill de hecho cuando veáis el gameplay vais a ver que es calcado al silent hill 2 que por ciento videojuego que tenemos subido al canal tenéis las listas de reproducción así que podéis chequear y echar un ojo a esa serie que me costó bastante porque porque hay algunos puzzles que no me daba así que este juego también es de puzzles el juego recomienda tomar notas ya he tomado notas para saltarnos todo ese rollo así que ahora sólo falta la parte difícil entender mi propia letra y bueno vamos a probar vale es un juego un juego indie vuelvo insisto así que no le tiréis mucho hate al tema de los gráficos o como tiene el contorno de la cara la señora de esta que es un poco raro bueno era un poco raro también el alice madness pero al final se le coge hasta cariño bueno los controles ni idea ahora los veremos si no hay tutorial si no pues nada veis camisa casualmente verde como james y bueno la cara es un poquito de aquella manera no pero bueno os recuerdo que es una demo se ve bastante bien a ver estando oscamos a water un michi se escucha vale los controles son tanque vale como se la gila original como los recientes y bull hay vuelta rápida no ahora hay ya la vuelta rápida debería ser obligatorio en este tipo de controles bueno esta señora se da un poquito al vino no donde se escuchaba al michi espero que esta canción no tenga copyright vale la abrimos a la puerta al michi importantísimo ah pero no hay pomo what the hell vale nos enseñan el cuadro habrá que ir por el cuadro es la pregunta ah ha tirado este cuadro y se ha puesto otro pues vamos a ver es un cuadro de super mario y bueno como veis esa escena ya parece silent hill y la música si la la música tiene el rollito silent hill me mola el rollo con olivia estel como abigail vale abigail es esta señora no tiene la cara un poco extraña pero bueno se la perdonamos what the hell bueno linternita no podía faltar el sonido es exactamente el mismo que los silent hill así que hay una carta escrita a mano está dirigida a mi a ver que dice la carta mi querida abigail al tiempo que hemos pasado separadas ha sido algo imperdonable es un agujero lleno de anhelo y deseo ahora lo miro fijamente sabiendo que su inmensidad está se está reduciendo por cada palabra que lees pero sigue siendo grande y por eso todavía me duele a mi ser por ti a veces pienso en saltar y dejarme llevar por las sombras de ahí abajo quizás me lleven hacia ti aunque me preocupa que solo nos distancien aún más pero sé que con el tiempo lograremos encontrarnos bueno mucho texto quiero darte algo toma mi luz te guía bla 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 bueno sigue nos da una linterna jennifer jennifer es la madre de esta señora o quien bueno los pasitos laterales bueno y aquí esto será el mapa tengo un mapa me sirve bueno mapa de silent hill total es un papel y ya está a ver se nota que han intentado poner los gráficos de play 2 pero es que esto en 2k parece otra cosa ven por aquí where are you going leon i don't know rick es un reloj tiene números romanos y está cerrado bueno como veis visualmente como si fuera un DLC del silent hill 2 clásico o sea la ambientación y todo oye porque no corre esta señora ok por aquí vamos a ir abriendo puertas suena un ruido extraño a ver que dice aquí hay algo escrito aquí que dice no confiese en la luz es una mentira la única verdad es la oscuridad vale el mismo botón del mapa que en silent hill vale a este botón al R3 se apaga la linterna por tanto con la linterna apagada puedo venir aquí tengo una semilla de plata y esto hay una llave dentro llave carmes vale o sea que si aquí encendiese la luz me caigo no lo quiero comprobar vale pero efectivamente con la linterna no te deja pasar interesante abrían esta puerta es un libro para niños una colección de cuentos de hadas cuatro lobos hambrientos se sientan bajo el sol esperan vigilando el puente hacia pastos más verdes hacia su norte se alzan las montañas se alzan montañas que empadan al cielo al oeste se revuelve el lago ah esto es para ir apuntando el puzzlecillo verdad aquí está la clave hacia el norte se alzan las montañas que empadan al cielo al norte cielo azul no al oeste se revuelve un lago de agua contaminada o sea marrón o algo así y hacia el este un bosque yace en la niebla entonces se acerca una excursionista pero no de las montañas ella ofrece al primer lobo que buenamente oro brillante oro brillante la bestia acepta con gratitud con gratitud perdón y le ofrece un pasaje seguro luego una hurraca vuela con las plumas mojadas aterrizando junto al lobo y también ve primero que también ve primero vale abre su pico para revelar un alma de plata reluciente el lobo la mata y se queda con el alma luego una familia de leñadores desafía el peaje y solo tienen un cuerpo de bronce para ofrecer el lobo opuesto a la mente dorada lo toma y les deja pasar después esos tres lobos cruzan el puente también realmente ricos una huérfana se acerca al último de los lobos pero ella no tiene nada que ofrecer más que compañía ya que ahora está en soledad rindiéndose a la tentación el lobo se muestra como un ángel y la lleva al paraíso vale o sea hay que habla de tres piezas que supongo que se pondrán por aquí vale aquí pues bueno eso va a ser dejar un hueco libre supongo como tenga factor RNG porque esto me lo apunté o sea fijaros la paranoia me apunté donde van las piedras esas pero claro lo que no sé es si tendrá factor RNG como lo tenga habrá que leerse eso otra vez o si no hacer la de pinto pinto gorgorito es un artículo de un periódico a ver que dice después le pediría al doctor asiato que explicara cómo el descubrimiento se correlaciona con estas apariciones dijo que todo tanto material como inmaterial tiene la capacidad de quedar impregnado en la existencia así como un paso puede hacer una huella en la arena también puede hacer nuestro espíritu del mundo explicó que las diferentes áreas poseen diversos factores de tangibilidad que son una especie de suavidad en la realidad y que a veces en esos lugares podemos dejar una huella afirma que son las huellas de nuestra alma un eco sombrío que no es más que el mundo este de los porros curiosamente cuando pregunté si podíamos interactuar con esas huellas advirtió que hay lugares lo suficientemente suaves para manifestar los ecos de manera bastante considerable y que no aconsejaría seguirlos al poder poseer alguna habilidad corpórea fumadilla de porros esta puerta se puede abrir no no se puede entrar y esta open the door tengo una semilla de oro vale ya tenemos dos dos de tres nos falta una y luego las voy a colocar como tengo aquí apuntado como lo tenga apuntado mal o lo que sea o haya factores rng yo vamos me corto la pi por allí no hay puertas ¿no? ¿y esto es una puerta? aquí ya hemos estado ¿cierto? ah, pues no ah, sí esto es el inicio vale, vale hemos entrado por esta es un libro sobre el Zodíaco bueno se vienen las paranoias bueno aquí esto es para que lo apuntes bueno vamos para abajo ¿veis las jaulas estas? son como las jaulas de Alesa vale de Silent Hill 2 pero aquí no tienen contexto ninguno son simplemente porque están ahí los ventiladores muy de Silent Hill no quiero saber que hay debajo tengo un destornillador y aquí hay una puerta ups vale ¿veis estos cuadros? que son así rojos sirven para guardar eh, aquí está está demasiado oscuro para ver algo ok semilla de bronce ¿y esto? ¿es un libro sobre rituales de muerte? what the hell aunque no están confirmados los antiguos a los confinados perdón aunque no están confinados a los antiguos celtas los cuerpos de los pantanos irlandeses a veces parecen indicar algún tipo de asentamiento ritual uno de los cadáveres fue atado y aislado pero lo más importante es que también se dividía por la mitad con un gran corte a lo largo del cuerpo vamos que lo han cortado por la mitad otro fue golpeado en mitad del cuerpo con un hacha para después destriparlo ambos hombres eran reyes fallidos o candidatos fallidos para la realeza pero nuestro señor se sacrificó de tal manera por nuestra propia salvación y no para fallar como rey sino para reinar sobre todo bueno son las típicas torturas debería guardar aquí bueno ah que es un retrato de ella durmiendo bizarro veis hasta la pantallita roja es silent hill screw screw vale open dator y ya tenemos las tres piezas voy a mirar como lo tengo ya apuntado de la colocación vale a ver si entiendo mi propia letra si he apuntado a mano no he usado las notas del teléfono ni lo típico de dejar ahí una nota en el whatsapp de tu ex que sabes que no te va a contestar o le dejas ahí te imaginas un día abre el whatsapp y ve ahí pelotita amarilla en la parte de arriba vale donde se colocaba esto ah con el destornillador podré quitar esto a ver si lo suyo sería que se quitase con un martillo o algo bueno ya pasaré por aquí quiero poner primero así va a venir un monstruo por ese agujero tampoco queremos eso a ver por aquí hemos entrado era por aquí ¿no? vale aquí no es era allí vale era aquí hay agujeros en el suelo también está un poco mojado para poner semillas ¿no? a ver según yo mi yo del pasado pone abajo amarilla vale izquierda plata y arriba por la que falta vale lo he hecho bien madre mía no seré yo Jesucristo que prefiero apuntar las cosas porque ya sabéis que mi comprensión lectora es un poco xd vale se abre aquí una escalera ¿no? que será para subir ¿no? vale y ahora que ahora puede que haya peligro incluso ay 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 ¿dónde estamos yendo? se escuchan cosas ahí don't like it fijaros el cuello es impresionante bastante largo la verdad a ver ¿qué hay aquí? pero ¿qué demonios? no lo comprendo es lo que me pasaba a mí en el cole escrito sobre alguna extraña religión escrito por niño creo ¿y esto qué? puedo ver que te estás acercando mi amor me llena de alegría saber que nuestra distancia es menor con cada paso que das pero debo insistir en que te cuides no estamos solas tú y yo ten cuidado con él él está atrapado como yo y pondrá y pondrá tus pensamientos en contra mía usándote para su beneficio no rompa sus cadenas jennifer bueno se viene en baos espero que haya un punto de guardar porque si no voy a hacer popó bote de aceite vale we are outside que en el salen hill 2 también había como una especie de patio ¿no? muy icónico y aquí ¿qué? vale info los niños jugando en la luz locundo los bosques en su final envidiosos los pájaros volando hacia el norte muerte en una noche helada y esto what the how is this a ver que pone en verano en invierno en otoño y en primavera eso que significa que hay que colocar las válvulas según diga lo de la otra pared así que según yo mi yo del pasado esta tiene que estar mirando para arriba la otra para abajo esta arriba abajo y izquierda derecha ya ves tú que complicado ah pues no es así hay factores rng no fastidies ayayay vale lo tenía al revés apuntado si soy y ahora esto se vacía como podéis ver y ahora podemos ir ahí pero es peligroso voy a ir primero por el otro lado por la otra escalera que hemos visto por si hubiese algo más y ahí se podía guardar voy a guardar que es una foto de ella de ella misma durmiendo impresionante bueno se está molando la demo esta bueno es el primer capítulo del juego en sí espero que lo acaben porque ya sabéis como son estas cosas que las empiezan luego no hay financiación o lo que sea y nunca se terminan no son como los juegos esos que los hacen entre dos personas aquí no hay algo más una puerta pero no se puede abrir lo que me raya es que mantengo el botón de correr pero hay veces que se para la señora esta Abigail ¿no? se llamaba la vamos a llamar James 2 o James 2024 oh no se rompió la escalera tengo miedo jesucristo ayúdame aquí va a haber un boss un algo que nos va a comer oye no tenemos armas en este juego o al menos en el primer capítulo eso sí que es un poquito meb porque hubiese estado bien algún bicho aunque solo tengas un palo y le tengas que dar de palazos eso también era muy salen hill pero claro si pones bichos igual ya la Konami y dice que por cierto otro juego que me gustó fue el de medium que mantenía este tipo de cámaras muy a lo clásico y la gente la tira un montón de mierda el juego ese vale aquí podemos guardar lo grande y a mí me gustó o sea es rollo clásico ya los juegos de hoy en día si no tienen la cámara al hombro son todos una mierda no creo que puedas llegar tan lejos pero sí pero sí que debes leer esto felicidades jovencita aunque no debería sorprenderme ya que tu mente y tu espíritu y espíritu son de la sangre divina de nuestro señor eres una rama en su optisima fractal ok después de todo de todos los santos parientes serás un enlace de nuestro pacto al igual que en sus en tus sueños de huérfana pronto estarás con el ok con tu padre o el padre el padre apalmado supongo y esto es una puerta este sitio ya no mola ya no es gracioso un boss el boss el de la pantalla del menú vale hay un algo manecilla de reloj y ahora ya puedo bajar esto no hace nada vale aquí hay un puzzle que te da la respuesta aquí debes usar el credo de su ángel para que seas libre él no me permitirá su lengua escrita así que te daré la mía la clave es flight ostras tiene RNG tiene RNG entonces la he cagado porque no he apuntado no he apuntado lo que decía el libro ese a ver aquí te pone el texto en inglés hay que buscar la palabra flight y otra de flight vale es como la tercera palabra del segundo párrafo vale pues tiene RNG eso es un poquito una frutada la tercera tal del segundo párrafo es como una O a ver la voy a apuntar aquí una O tal así una A con tres tal una T que parece una cruz de Jesucristo otra A una cosa así y asado y una Y así extraña vale pues esa es la clave la tercera palabra del segundo párrafo claro yo lo que apunté era la palabra Ángel que era la última para atención lo más parecido una O es esto vale a ver ahora una A esta y ahora una T que parezca una cruz esta ahora una A oye para el otro lado perro una A una X rara era esa y una Y que es la del lado vale así y por qué no va igual esta no es como una Y griega era esa no aquí hay algo que huele raro debería ser así esta la A esta es igual vamos a ir cambiando las A no vaya a ser vale era esa A concretamente aquí estaría guapo haber guardado que me dan una palanca bueno ahora se puede venir la palanca que va aquí que no hay palanca bueno 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 se viene se viene el Paus bueno si el Paus este tiene RNG o si la estampada tiene RNG yo me cago encima yo me cago encima socorro Jesucristo ayúdame veis la música también es muy fuerte como pasaba en el de medio que básicamente el susto consistía en ay 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 que nos viene que nos perseguía la cosa esa ¿os acordáis? por aquí vale yo creo que es en esta sala donde te hacen la foto porque hay una cama la sala es roja me refiero a los cuadros de guardar vale un agujero en el techo razonable vale la última llave que nos falta bueno una de ellas ¿cuántas llaves eran? creo que cuatro lo tengo aquí apuntado a ver llave azul por desgracia soy tan impotente contra la llave que está en tu poder por la traducción yo creo que se han fumado 27 pero bueno no es mi voluntad sino la voluntad de nuestros padres por mucho que hayas demostrado tu resistencia hoy también has visto que para mi desgracia no siempre puedo protegerte así que toma este medallón como un regalo de mi parte ese fuerte Jenny medallón de santa y esto por si lo quiero leer otra vez no no ok claro el chiste es que esto se debería abrir iguales no 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 a ver que tengo en el inventario tengo una llave tengo dos I don't know Rick he usado la manecilla de reloj ahora está abierto y se abren la puerta de los relojes vale pues ahora viene la fumada como tenga RNG la hemos cagado pero literalmente la hemos cagado y de hecho ya hemos visto RNG así que aquí en teoría están las pistas eso es bonito la luz de la luna llorando lágrimas de sangre roja alguna de las líneas han sido tachadas bailando alrededor del círculo del tiempo la bestia espera una campanilla mortal con la llave en mano y sangre a la vista abre la boca para tragar la luz instinta primero está el rey orgulloso monarca de las bestias segundo está el dos plaga en la matriz tercero el arquero mortífero mortíferas intenciones cuarto es el asesino que fundió que esconde dentro del hombre entonces esto te puedes claro tenía que haber hecho foto a lo del libro ese de libra y todo eso que te va dando todas estas respuestas bueno me voy a fiar de lo que tengo aquí apuntado porque si no esto va a ser una fumada y se lo va a pasar Peter el estrambótico vale pongamos 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 que no haya que no haya que no haya que no haya que lo diré rng en esto y lo voy a hacer todo bien a la primera confíen a ver confíen primero no esto es así porque no se gira al otro vale así ok esto lo dejamos así luego el segundo que es este lo ponemos así estamos confiando en lo que tengo apuntado vale vuelvo insisto como se salía al exterior no creo que haya que subir las escaleras o si por aquí está claro que no igual si era por aquí el patio pero claro ahora está el bicho se suelto no así no vamos a llevar un sustito si se escucha el bicho por ahí hasta las lonas estas son clavadas a la del silent hill he hecho caca ese es un shortcut que está en la sala del reloj que nos va a venir muy bien todo está cerrado por el otro lado vale era por aquí o por allá por aquí no ahora a ver si sale bien vale entonces la la configuración de esto está bien apuntada bueno como veis gira un poquito vale es una escalera de caracol esto pero tenemos que poner las cuatro claves así que este le dejamos abajo y volvemos vale hay que ir cambiando los tres relojes cuatro veces llevamos una espero que no se escape esta vaina de hecho vamos a utilizar a partir de ahora el shortcut como que shortcut atajo atajo por la puerta aquella que de hecho creo que aquella puerta del atajo es esa de ahí abajo que no se podía abrir solo que por el otro lado y os preguntaréis pero como si eso estaba a tomar por saco yo que sé diseño de niveles vale voy con el culillo apretado no os voy a engañar porque esa cosa puede salir de ahí en cualquier momento ah no espérense espérense Waze ya cuando haya que cambiar el otro veremos pero primero este que hay que ponerlo a las nueve va como haciendo mewin no la señora esta así como you know what I mean vale este a las doce ahí gira otro poquito vamos a cambiar esto ahora hay que bajarlo a las siete yo creo que para el puzzle este de los relojes se han fumado veinticinco que opináis o sea una vez vale pero que lo tengas que hacer tantas veces ostras eso no me gusta este a las ocho ya está vamos a intentar pillar el shortcut de aquí no aquí no es maldita sea donde estaba la puerta del reloj aquí no pues yo creo que si que va a haber RNG con lo del final y me va a tocar que hacer una foto con el teléfono para los símbolos vale era por aquí veis ahora está abierto y esto nos encadena con esta sala de aquí y aquí es donde está el reloj bueno más o menos pero ya te ahorras el tener que subir por la otra escalera pasar por donde el chorreo ese de la diarrea de sangre esta hora que hacer así no sin más y ahora hay que dejarlo abajo el otro vale gira ya por tercera vez este puzzle es un coñazo yo lo haría más corto lo dejamos abajo creo que hay una cosa que no he cogido pero creo que está en la sala donde nos va a hacer falta madre mía que mal rollo bueno vamos a pillar este reloj este hay que ponerlo en las dos vale vale esta sala me he equivocado esta no es era la de al lado lero 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 igual igual la combinación te la ponen ahí y me he complicado de más bueno hay hard a ver vamos a ir primero aquí ostras aquí no ha venido y esto lo que dice estas pinturas sagradas que dibujamos con aceite de los pecadores sirven como un camino hacia la santa mente de dios porque su conciencia dormida es el padre de muchos mundos hermanos a los que podemos adorar alterar y entrar a través de la pintura cada tono de color del pigmento representa y controla la frecuencia de luz divina la cartilla para pintar más excelente para manifestar madre mía manifestarse es negra este color es vacío y antes más allá de la vida bueno que sigue whatever encima de la cartilla para pintar mortal color rojo tal no se que vale esto nos vale diría yo eh no digas esa palabra para el infantil y yo lo que quería era donde hemos conseguido la primera piedra era por aquí no que como son cuatro uff habéis visto una sombra que venía en dirección contraria a mi me he hecho un poquito de caca la verdad creo que era aquí es que nos falta pillar algo no aquí no es me estoy cagando con las campanas eh no me gusta el rollo eclesiástico aquí no es madre mía donde era es que no era tan difícil era por abajo a ver era aquí aquí no ha venido nunca caja de cerillos eso es lo que quería que nos van a hacer falta pero es que ahora no encuentro la sala donde era vamos primero por la llave madre mía porque me pierdo si son cuatro cuatro sitios ahí ayay bueno ya como chiste las campanadas podrían parar qué mal rollo me está dando el sonidito llave de tal esa es la última llave ¿no? ¿cuándo las tengo? una dos tres ostras pues nos falta una sí ah vale 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 ya sé dónde está ahora hay que hacer lo de las cerillas era aquí ¿no? no es que tampoco es aquí y por aquí se puede entrar vale creo que era aquí vale vale aquí aquí es vale tenemos que tirar el aceite y se va por el tubo ese y ahora cogemos las cerillas y hacemos vale todo bien todo correcto y aquí no es a ver si me acuerdo vale vale es aquí ¿no? sí hay que ir para abajo ¿se acordáis que ponía que había un sitio que decía aquí está muy oscuro como para poder ver algo pues ahora con el fuego se puede ver creo que nos persigue la cosa esa no quiero no quiero darme la vuelta estoy apretando culo ahora mismo vale vale efectivamente cambia debería apuntarlo vamos a hacerle una foto y ya está de hecho se lo voy a pasar a alguien por pasar y ya está a ver es que joder justo pillo el frame que no es a ver muchas G ¿no? bueno me sirve vale ahora con esto ya podemos ir por donde el túnel ese 45 minutos vamos bastante bien a ver llevando a apuntar las cosas pues no te come la cabeza yo creo que todo el mundo va a llegar al punto de los relojes y va a decir no voy a jugar a esto solo espero que se lo critiquen a los desarrolladores lo que sea que mucho texto encima no te puedes quedar los archivos no a ver o si notas así todas puedes quedar vale vale entonces hubiese sido más fácil descifrar las cosas claro porque te ponía lo de los horóscopos en un lado luego el otro libro estaba tomado por saco vale vale entonces no digo nada que es poco intuitivo también cierto es vale aquí como veis hay puertas con distintos símbolos es un poquito como la salita esta del Silent Hill no sé si era el 2 o el 3 era un laberinto también de este estilo que luego otros muchos juegos la han copiado como por ejemplo Zelda había una mazmorra de Zelda que tenía también puertas así y te podías ir perdiendo no sé si era en Wind Waker cual era con el Twilight Princess no vale pasamos por la letra N ahora por la G donde está la G ahí ahora por el símbolo este y ahora tres veces la G una dos y tres aquí está la llave la que nos falta la cuarta si pilla la llave y no hay nada más muriendo en ella o enterrado bajo de ella de cualquier manera la cruz reina sobre tu muerte debería esperar encontrar consuelo o preferiría pasar por el fuego y detrás no hay nada pues nada nos piramos ya tenemos la llave que es lo que nos interesaba pero claro ahora para volver a fácil facilismo vale ahora donde estaba la sala esa donde hemos pillado las cerillas aquí no es era si no recuerdo mal por aquí por aquí por adelante aquí si aquí va la verde hay luces verdes aquí va la azul aquí va la amarilla oye y con el colgante que se puede hacer nada no aquí va la roja era una jaula todo el rato vale voy a guardar aquí por miedo a perder los datos que es una demo pero bueno da igual supongo que esto ya es el final y aquí que pone las llaves de las estaciones han sido robadas la primera guerra fue tomada por los ángeles el verano fue envuelto por la oscuridad el otoño reclamado por el tiempo en el invierno siguió la santa comunión se podrá pasar por ahí más adelante en el juego de verdad a ver si quedan muchas vibes de Silent Hill pero de la historia no me entero de una mierda la verdad bueno digamos que salta esto me recuerda a la parte del Resident Evil cuando tienes que empujar las piedras que está Lisa ahí empujándote también bueno ya me entiendo vale aquí está el man veis como tiene las caras un poco cuajadas exacto le llevamos aquí 45 minutos y no sabemos como en Silent Hill que se pensaban que Silent Hill era el paraíso o sea el mundo piruleto ese de sangre y óxido que no Ahora ella no puede darse su apóstasis. ¿Quién? Tu madre, por supuesto. Mi madre? ¿Qué sabes de esto? Yo también he visto sus escrituras. Ella está aquí, aunque no en la carne. Maldita en las cosas más allá de su derecho y la luz. Maldita en las cosas. ¿Qué estás diciendo? ¡Jennifer! Ella le dio a ti, ¿no? La medallion. ¿Puedo tenerlo? ¿Qué? No. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Espera. ¿Es ese mi puerta? ¿Te lo robaste? Bueno... ¿Te llevaste aquí, ¿no? ¿Te llevaste aquí? ¿Te llevaste aquí? ¿Te llevaste aquí? Yo no te mostré el camino. ¿Puedo mostrarme el camino? ¡Ahora! Bien. Tiene pinta de que no es su apartamento. Tiene pinta de que no es su apartamento. No, pero si no es tu elegia… ¿Tu dirección? ¡Qué quieres hacer lo que hace lo herético cuando es un espanto! ¡Vale! Estoy fuera de aquí. No olvides lo que viste. todo esto por un pomo se nota que es una trampa cualquiera sabría ver que este tío es un tramposillo tengo la perilla debería pirarme o darme la vuelta seguro que en el juego final podrías darte la vuelta decir no, ya me voy a ah, no se puede había que intentarlo pues venga, nos piramos a ver como finaliza este capítulo 1 de este juego que pasarán años hasta que sepamos algo más, supongo sortiendo, mmmm, así ok toda la medalla ok, es tipo de medalla es simple tos que es imposible sea Sí, pero ¿y si no lo ha escrito ella? Buena suerte, y recuerda que vivas con tu nombre. Bueno, no ha estado mal, ¿no? Ahora el piso está un poco... versión Silent Hill. No está como lo hemos visto al principio. De hecho, los cuadros no son ni los mismos, obviamente. Nos la ha liado el tío este. Bolsa de basura con cadáveres... Lo normal, ¿no? La nevera llena de sangre... Sí, está en el mundo de Silent Hill. ¿Qué? No te preocupes, mamá. Te encontraré. Bastante turbio, ¿no? Sí que hay mucha similitud con Silent Hill, porque los Silent Hill también acababan raros. Al menos la película, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, ahora está en el mundo este con el bicho, pero habrá más bichos... Tendrá que pillar armas... Le podremos hacer frente, no lo sabemos. Hasta la música se parecía un poco. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, que yo creo que ya se acaba. Sí. Dejamos los créditos. Compositor, tal, no sé qué... Artista, animador... O sea, dos personas, ¿no? Y tres. Artista, animador, no sé qué... Bueno, y luego las voces, claro. Ah, bueno, que le ha doblado el propio diseñador, escritor, diseñador, sonido, compositor y actor de voz. Y bueno, luego las traducciones. Si, le han hecho dos tíos, ¿no? No está mal. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya molado una horita de vídeo, ni tan mal, ¿no? Así que ya sabéis, dejad un like y hasta la próxima.